No sabéis lo feliz que estoy, estoy muy, muy, muy contento de poder deciros que hoy tenemos aquí con nosotros en directo en el estudio, le damos la bienvenida a mi querido Sebastián Yatra. ¡Toni! Aestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, parce? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal, parce? ¿Cómo lo llevas? A la lista de los 40, con la canción junto a My Towers, el tema pareja del año, y no sonó, todavía no sonó. Exactamente, y no ha estado en la lista de los 40 esta canción todavía. No ha estado todavía, de momento en candidatura, y hoy, esta mañana, aún no ha sonado la canción que compartes con My Towers, que te está dando muchas alegrías, ¿verdad? Un montón, ¿no? Yo sigo, es como de esas cosas que no he podido abrir los ojos aún a entender el fenómeno con este tema, porque nunca me había sucedido algo así. Y por todo el planeta, gente bailándola, cantándola, llorando con la canción, ¿sabes? Es como esas canciones que salen como una vez al año o dos veces al año, que es como la canción de despecho de todo el mundo, y todo el mundo la dedica y la llora, pero como bailando y divirtiéndose al mismo tiempo, y bueno, eso ha tenido especial pareja del año. ¿Cómo te estás encontrando con la actuación, como decís vosotros, interpretación, decimos aquí en España? ¿Cómo te estás encontrando rodando esa nueva serie de televisión? Muy, muy bien, tío. Muy a gusto. Ya te sale el tío, te sale solo el tío ya, ¿eh? Llevo tanto tiempo ya en España y ya el tío te sale solo, ¿eh? Claro, es que llevo ya bastante tiempo por aquí, estoy rodando para Netflix, era así una vez, pero ya no, dirigida por Manolo Caro, con un elenco espectacular. De hecho, vengo de un ensayo preciso, porque tenemos una coreografía y la estaba practicando, y yo, ¿cómo hago lo demás, parce? Pero ahí voy aprendiendo. No, no, ya estás cada vez más ahí, ya on fire, ¿eh? Sí, sí, sí. Te veo ya a nivel lola índigo, casi casi ya, ¿eh? Un par de escalones por dobao, pero tampoco tanto. Qué bueno, qué ganas tenemos de ver la serie que estás rodando con Netflix aquí en nuestro país, por eso en estos días estás aquí de visita con nosotros en Madrid. Bueno, lo primero que queremos es que nos des el voto B, porque para eso te hemos invitado. Esta es la sección donde un artista de la lista vota por otra canción de la lista que no puede ser tuya, o sea, no puedes votar. Creo que me gustaría que fuera mía. Te gustaría, bueno, pero no puedes votar por una tuya, no puede ser, no puede ser. No, que la canción por la que voy a votar me gustaría que fuera tuya. Ah, que te gustaría que fuera tuya, vale, 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 de acuerdo. Bueno, vamos allá, vamos a ver un momento, porque aquí llega. En del 40 al 1 Coca-Cola, voto Bip. De Sebastián Yatra, que está hoy aquí en directo en el estudio, ahora mismo estamos en las 2 en punto de la tarde, la 1 en punto en la comunidad canaria, y Sebastián, esa canción que te gustaría que fuera tuya, que no es tuya, pero que vas a votar, ¿cuál es? Yo hoy voto por Juramento Eterno de Sal de Álvaro de Luna. Buenas noches. Y volverán las ganas de bailar. Las casas en Cristo de España, te verán una felicidad. Estupenda la canción de Álvaro de Luna. Aquí está sonando ese Juramento Eterno de Sal, que es el que vota Sebastián Yatra. ¡Vamos arriba esa música! Una vez más, fundiendo nuestros cuerpos como el sol al despertar. Juramento Eterno de Sal... Pues Sebastián, le ponemos el voto a Álvaro, que seguro que está muy contento de que hayas apoyado a su música. Un voto Bip, ¿por cuánto cuenta? Pues exactamente no sabemos, pero por millones, como dice tu parcero Camilo, millones de votos. O sea, es como millones, ¿sabes? Rápidamente. Bueno, mira, esta canción sí que ha sonado en la lista. Esta sí que ha sonado esta mañana ya. Quiero que sepas que Chica Ideal, la canción junto al Loco de Guayna, se mantiene en la lista en el post número 25. Y fue número uno aquí. Claro, y hablamos tú y yo en directo. Esa vez fue por Zoom, pero hablamos. De verdad que es súper especial eso, lo que pasó con Chica Ideal. Y por eso yo también cuando saqué ahorita Pareja del Año, yo estaba un poco estresado. Porque dije, lo bien que le ha ido a Chica Ideal, llegó al número uno en los 40. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con lo que sigue como para superarlo? Y nada, sigo con buenas expectativas de lo que está a punto de suceder. Quiero que sepas una cosa. Mira, mientras oímos de fondo a Sebastián Yatra y Guayna con Chica Ideal, quiero que sepas una cosa. Hoy vas a entrar en un selecto club de artistas. ¿Quieres que te diga qué artistas son? Algunos te sonará, seguro, ¿eh? Sí, sí. Mira, mira, mira. Maritrini, Basilio, Madonna, Michael Jackson, Meccano, Ero Ramazzotti, U2, Alejandro Sanz, George Michael, Ana Torroja, Elton John, Rosa López, David Bisbal, Adele, Ed Sheeran y Justin Bieber. Están en un club en el que tú vas a entrar en este momento. El club de los artistas que han entrado directamente al número uno de los 40 en España. Así que... ¡Vamos! En este momento, en este momento, con Sebastián Yatra literalmente colgado, te cuento que la canción está entrando en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Felicidades! ¡Nos quedamos con la entrada más fuerte en el número uno para tu canción! ¡Enhorabuena, querido mío! Sí, sí, sí. Ahí estás. No, no, no. Sí, sí. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. ¡Entrada directa al número uno! ¡La entrada más fuerte! ¡Que suenen los violines! ¡Que ya está aquí la canción que va a ser la que lidere nuestra lista en la próxima semana! ¡Gracias! 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 Aquí está cantando en directo, aquí, durante todo el número uno, su tema, que no para, Sebastián Niata. Bueno, ya habéis visto que la última vez que esto ocurrió fue en 2019, con la canción de Ed Sheeran y Justin Bieber con I Don't Care. Y ahora tú, en este año 2021, entrando directamente al número uno de la lista oficial de Los 40, junto a Mike Towers, Pareja del Año. Yo podría estar más feliz, más agradecido con ustedes, Los 40, con Mike, que creyó en esta canción conmigo, Mauricio de Andrés, con quien la escribí, Daniel Durán, que hizo el video de la canción. Cuatro días antes de grabar el video, yo le dije, parce, hay que hacer este video, y yo me imagino esto y ti, tal cosa. Y él lo sacó adelante y se dieron las cosas, mi equipo de Universal, que le ha metido todo el amor a mi proyecto. Ahorita que estamos viajando a España más que nunca y tenemos muchos planes en este hermoso país. Así que, siempre y cuando ustedes me reciban, aquí estaré. Y gracias, Toni, por ser tan cariñoso conmigo a lo largo de los años, por apoyar mi carrera. Y nada, espero que esto se repita. Por supuesto que sí, por supuesto, eso esperamos. Y también te deseamos lo mejor en tu gira, en tu tour, donde vamos a estar con Los 40. Todo vendido para Madrid, todo soldado de ahí, venga, en pocas horas, pim pam, fuera de las entradas. Sí logró sacar otro show por aquí en Madrid, pero nada, voy a estar en Madrid, voy a estar en Sevilla. En Sevilla. Vistas entradas, en Barcelona ya estamos sold out, vamos a estar en Marbella, en Starlight. En Starlight. También en San Sancho, en Galicia. San Sancho, que también es espectacular, nunca he ido, así que están muy invitados. Te va a encantar, ya verás, lo vas a pasar grande en Galicia. Vas a comer muy bien en toda España también, te lo digo. Cualquier sitio donde estés. Es que me encanta. Mola mazo. Mola mazo. Sebastián Yatra, que dice que mola mazo, y tanto que mola mazo, ser número uno directo de la lista de Los 40. Entra en ese club selecto de pocos artistas en la historia, desde el año 66 que comenzó la lista. También estás tú ya, cuando llegue el siguiente, ahí estará también Sebastián Yatra, ya que queda escrito en nuestros libros de historia de la música de este país. ¿Vale? Pasamos después la cosita de la próxima persona. Muchas gracias a Sebastián Yatra, te damos un fuerte aplauso y enhorabuena desde aquí, desde el 40 al 1 Coca-Cola en directo. Muchas gracias por estar aquí. Mil, mil gracias. No, gracias muy bien. Gracias, hermano. Gracias por estar aquí. Gracias, un placer, de verdad. Bueno, se acaba así, del 40 al 1 Coca-Cola. Si nos vamos, volveremos, por supuesto, la próxima semana a repasar la nueva lista con todos vosotros, aquí a partir de las 10 de la mañana del sábado, 9 en Canarias, en el show musical con más oyentes de este país. Saludos de todo el equipo, desde el 40 al 1. Gracias a todo el equipo técnico que también nos ha echado ahora una mano. Y, por supuesto, hasta la próxima semana a todo el mundo. Paz y amor y mucha salud de Toni Aguilar. Adiós a todos. Adiós. 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 Adiós.